El Rey Supremo Mis Mágenes Mis Mágenes La Bación Mayor Cuando un hombre conquista un hombre Le vende sueños y negocia una ilusión Vestido de poeta Todo un macho casi con un beso y un hombre No quiero convencer De que suyo fue a los años de la vida Con sus intenciones Yo quiero un hombre y morena Cuando un beso suyo y yo dejé en esta botella Mía de manera Mada y morena Cuando un beso que tú me dirás No hay mentira No hay mentira No hay mentira Tú serás la única partida de todo Ay, dime que sí Y rompe en el sol Sacar del infierno Este diablo y su valor No digo mentira Soy tuyo, mi amor Dicen que somos mentiros Yo no perdí con mis salud Muy bien La casa de la mañana Y además Esta noche te voy a conocer Y el destino de la noche Y el destino de la noche Y ninguna me dará una razón Insiste siempre en la difícil Pero vas a caer En mi nuevo mercado Sacando términos de los sueños Y el destino de los sueños Ay, bueno Por eso me lloré Y hasta dónde fui Ay, bueno Por eso me lloré Y siempre tú me digas De ser mi pena No hay mentira No hay mentira Tú serás la única y mordida de todo Ay, dime que sí Y no me desono Sacar del infierno Este diablo y su dolor No hay mentira Y eso me lloré Tengo tuyo, mi amor Yo soy tuyo Mi amor Hora por qué como diga Una venta Trisa delay Sin la venta Y además Conte que la mentira Una mentirina, una cosita para llamar su atención indivina Y la mala vida Una mentirina para bailar su corazón Una canción indivina Hablemos de que cuidan más que se...